Hola, soy Sofía y esto es The Biologist's 20. En los últimos años los zombies han tomado gran importancia dentro de nuestra hermosísima cultura pop y los podemos ver en diferentes películas y series, como lo son World War Zira, Warm Bodies, Orgullo y Prejuicio con Zombies, El Santo contra los Zombies, que es una joya del cine nacional y no podía faltar una de las series más populares, The Walking Dead, y su spin-off, Fear the Walking Dead. Que de hecho Fear the Walking Dead fue el que me dio la idea de hacer este video. Hace poquito la empecé a ver, me aventé a los primeros seis capítulos de la primera temporada y de hecho la segunda temporada acaba de empezar. Me dije a mí misma, ¿por qué no hablas sobre zombies en tu canal? Y la ciencia detrás de los zombies. Los amamos de manera inexplicable y algunos de nosotros incluso estamos preparándonos para el día que un apocalipsis zombie ocurra. Esta teoría en realidad no está tan loca como suena, porque resulta que hay un montón de hechos científicos importantes que se pueden aprender a partir del estudio de los zombies. Y son hechos científicos reales. De acuerdo con la química Rachel Brooks de la Universidad de Nebraska-Lincoln, todo tiene que ver por qué los zombies tratan de comerse a los vivos y no a los de su propio tipo. La forma más fácil es cubrirse en vísceras, pero al final esto no sería muy práctico. Así, Rachel decidió que cada kid en preparación para una invasión zombie necesitaba un poco de la colonia de la muerte. Ella mezcló química con zombies para llegar al EUDD, que es una colonia diseñada para hacer un producto en masa y esta colonia contendría ingredientes como tanotiozofirilo y un par de aminas orgánicas llamadas putresín y cadaverina para invitar el olor a descomposición. También se encontró cómo se puede utilizar a Escherichia coli para facilitar la reacción química necesaria para la producción en masa de esta colonia que en algún momento podría salvar vida. Mientras que ver zombies podría ser un gran espectáculo, hay una gran variedad de animales que ven todo esto no como el fin del mundo, sino como solamente un gran bufete. Los buitres serían un gran problema para los zombies y esto nos lleva a un hecho científico bastante perturbador. Al donar tu cuerpo a la ciencia nunca sabes lo que vas a terminar haciendo. Un cuerpo donado al fondo de la investigación de antropología forense de la Universidad del Estado de Texas fue usado para dárselo de comer a los buitres en nombre de la ciencia. La universidad cuenta con un laboratorio de descomposición humana al aire libre usado para hacer pruebas del ámbito forense y los investigadores dejaron un cuerpo humano afuera para ver qué tipo de daño un buitre podría hacer. Y resulta que un grupo de buitres puede reducir un cadáver humano a tan solo huesos en tan solo 5 horas. Y si un apocalipsis zombie sucediera, los buitres no estarían solo, tenemos otras aves de presa y carroñeros que les ayudarían. También hay otros depredadores como los osos que con hambre no lo pensarían dos veces, sin olvidar a reptiles e insectos que nos ayudarían con la limpieza. El neurocientífico de la Universidad de California en San Diego, Randy Wojtek, y su colega y profesor de carne y limelo, Timothy Verstine, recopilaron toda la información que se debe de saber acerca del cerebro de un zombie y su funcionamiento. Y llegaron a un diagnóstico. Analizaron los síntomas y cómo se vería la actividad del cerebro de un zombie. Como pérdida de memoria, lo que significa que el hipocampo ya no está funcionando, la manera de moverse lo que sugiere que el cerebelo esté atorfiado o ha sido dañado de alguna manera. En cuanto a la agresividad e impulsos básicos, significa que ha habido daños en la corteza frontal, que limita su capacidad de controlar los instintos más básicos, entre otros daños. De acuerdo a este mapa del cerebro que se ha creado en base a estas deducciones, se dio el nombre de Trastorno de Déficit de Hipoactividad de la Conciencia, o CDHD, por sus siglas en inglés, Consciousness Deficit Hipoactivity Dispoiler. Como se describe generalmente, un apocalipsis zombie es bastante improbable, pero no es que no vaya a suceder, sino es que no va a suceder de la manera en que la televisión te dice que va a pasar. En las películas o series, siempre vemos que en las noticias anuncian cuáles serían las primeras ciudades en caer. Resulta que los estadísticos de la Universidad de Cornell han analizado la manera en la que probablemente se vaya a propagar, basados en la idea de que fuera un virus o fuera alguna enfermedad, que está convirtiendo a las personas en zombies. Es más probable que se propague en una ciudad grande en cuestión de días, en comparación de las zonas rurales o en las afueras de alguna ciudad. Según estos estadísticos, la última ciudad o el último lugar donde pasaría un apocalipsis zombie sería en las montañas rocayosas, conocidas como The Rocky Mountains. Al generar este modelo, los investigadores analizaron las cosas como qué tan rápido se mueven los zombies o la rapidez en la que se establece una enfermedad, o si las personas infectadas tienen tiempo suficiente de tomar un avión y propagar esta enfermedad en otras ciudades. Bueno, el apocalipsis zombie ya pasó. Un gran porcentaje de la población humana ya se murió, ya ni siquiera existe. Pero hay un grupo de sobrevivientes que está tratando de reconstruir la sociedad en medio de los restos de nuestra civilización caída. Pues la ciencia también ya nos está preparando para eso. Pues resulta que la empresa de diseño y de arquitectura, Sudwest, hizo un concurso en donde pidió a los arquitectos de todo el mundo diseñar y mostrar sus mejores conceptos de casas post-apocalípticas, desde refugios impenetrables que se doblaban en forma de una mochila, hasta la adaptación de barcos y buques en casas móviles. La que ganó fue un concepto de casa vertical con turbinas que atraían a los zombies con conejos que serían como el señuelo. Los zombies caen en las turbinas y empiezan a caminar atrás de los conejos y esto generaría movimiento y energía para las turbinas. Y generarían energía suficiente para dar mantenimiento a la casa. Y esas fueron algunas de las teorías con bases científicas para un probable apocalipsis ommy que no sabemos si realmente vaya a pasar, pero pues ahí están, todo con bases científicas. Al principio cuando me puse a hacer mi investigación yo decía, ¡Machis, qué payasada es esto! Pero resulta que, o sea, son científicos serios en universidades pues de prestigio haciendo este tipo de investigaciones. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. Y no se pierdan los demás videos, vienen bastante contenido, bastante información. Y les tengo una noticia, durante el mes de abril voy a estar regalando playeras oficiales de The Biologist Apprentice. Lo único que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y mandar hashtag de biologista por qué te gusta The Biologist Apprentice o qué te gustaría ver en The Biologist Apprentice. No se olviden también mencionarme, ya sea así lo vayan a mandar a cualquiera de las redes sociales. La primera playera ya se fue, se fue a Morelos, se la ganó Dayana Albarrán, muchísimas felicidades. Y espero que te guste mucho tu playera. Así como Dayana tú te puedes ganar una playera oficial firmada de Biologist Apprentice, eso es lo único que tienes que hacer. Así de fácil, así de sencillo, voy a estar diciendo a los ganadores en los siguientes videos. Y eso sería básicamente todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.